Las aglomeraciones se registraron en distintos balnearios de la costa. En redes sociales circularon vídeos en lo que se muestra cómo el descontrol se apoderó de algunos turistas. Eran cientos, en algunos casos miles, y en esas aglomeraciones ver una mascarilla bien puesta fue un desafío. Las aglomeraciones se registraron en distintos balnearios de la costa. En redes sociales circularon vídeos en lo que se muestra cómo el descontrol se apoderó de algunos turistas que incluso pararon el tránsito, bloquearon el paso de vehículos y no hubo quien los calme. En la comuna Montañita, en Santa Elena, cientos bailaron y se reunieron en eventos al aire libre como se muestra en varias grabaciones compartidas en redes sociales. Los vídeos evidenciaron también la suciedad en las playas y a algunos tratando de recuperarse del desenfreno al día siguiente del descontrol. Sin embargo, para los operadores turísticos la masiva afluencia representa el inicio de una anhelada reactivación económica. Manaví fue una de las provincias costeras más visitadas en este carnaval. Se estima que unas 100.000 personas recorrieron sus playas, hubo conciertos festivales y muchos bañistas. El sector privado y las autoridades locales festejan que aumentaron las ventas, se incrementaron las reservas hoteleras y casi triplicaron los visitantes. Solo esperan que los contagios de COVID no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ecuador es la noticia, es la música.